¿Qué? ¿Ya arrancamos? Ya vale. Hola, bienvenidos a un nuevo Carpool Científico. El día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Tarapuez. Muchísimas gracias, Mónica, por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación a ustedes. Del Carpool Científico. ¿Cómo no te vamos a invitar? Si es una de las investigadoras ecuatorianas que durante la pandemia de COVID-19 logró también divulgar conocimientos. También pudiste asociar a varias científicas y científicos de este país a pesar de sus egos. Nos ayudó a romper mitos, exactamente. Una catalizadora, catalizadora. Así fue, así fue contigo, sí. Y para que sepan, es la primera vez que nos vemos en persona con Sofi. Sí, desvirtualizadas. Fueron amigas virtuales a medio de la pandemia. Bueno, con Pablo ya nos conocemos un poco desde antes en la universidad. En Barcelona también. Pero con Sofi es la primera vez. Y bueno, sí, fue, sí fue chévere trabajar. Fue chévere, oye, sí. Como yo soy el que maneja, tengo que preguntarte, ¿qué prefieres ir a darte la vuelta por el norte o por el sur de la ciudad? Por el sur. Vamos. Por el sur. Eso que es. No conozco mucho, no me lo digo mucho. Era decir, tu corazón está por el sur. No, mi corazón está en todo Quito. Pero por el sur vamos a dar una vuelta. Pero ¿y dónde vivías cuando eras niña? En el norte. Ah, en el norte. Sí. Yo vivía en Cotocoyao. Mis papás viven ahí. Yo vivía en la misma casa toda mi vida. Ah, ¿y dónde estudiaste? Yo estudié en la escuelita Elbernia. Ah, Elbernia. ¿En qué pleno? En el norte, por la línea del maestro. Y de ahí hice el primer, segundo y tercer curso en el Hipatia Cárdenas. Ah, de Bustamante. Y de ahí me pasé por una situación familiar a Francisca de las Llaves. Ah, las chicas con los zapatos. Cerca de la central. En la gasca. Claro, en la gasca. En la central. Ajá, exactamente. ¿Y viviste esto de físico-matemático, químico-méólogo, sociales? Y ese entonces, uy, y fue un dilema, pues. Sí. Porque, claro, mis papás, bueno, yo era relativamente buena con los números, me gustaba. Y mis papás en su cabecita tenían la idea de que yo tenga una carrera tipo contabilidad, auditoría, porque yo se dedicaba un poco a esa área. Y, claro, yo estaba con esa idea, ¿no? También, entonces, para eso tenía que haber seguido contabilidad en el colegio. En el colegio. Porque así era, ¿no? Para que tú puedas seguir en la universidad una carrera fina, especialmente en la universidad pública, que yo sabía que iba a ir para allá. Entonces, hubo un momento de la vida en que una... ¿cómo se llamaban en ese entonces? Las orientadoras vocacionales. Ah, sí, porque había esas orientadoras vocacionales. Sí, que iban a dar unas charlas en los colegios. Bueno, nosotros teníamos departamentos. O sea, en el Ipatia había un departamento. Porque, imagínate, era el cambio para mí de coger la especialidad y cambiar de colegio. Pero en el Ipatia yo tenía una súper buena orientadora vocacional en ese entonces. Era súper pendiente de las necesidades. Súper pendiente. Sí, sí, imagínate. Éramos un montón. Pero ella se sabía los nombres, se sabía un poco. Te llamaba a una pequeña charla. Entonces, era súper bueno. No me acuerdo el nombre, te soy sincera. ¿Ya? Pero ella me ayudó mucho a ver esta parte de que quizá los números no eran a mí. Que quizá yo tenía una afición más por algo de servicio como a la comunidad. ¿Ya? Ok, interesante. ¿Cómo era la monía en el colegio? No sé. ¿Eras así como eres ahora que generas mucha confianza? Verás, para serte sincera, y en ese entonces, en tercer curso, y por eso creo que fue que la orientadora me dijo eso. Y si quieres agüita, también está ahí agüita. Muchas gracias. Era porque yo era la presidenta del curso. Ah, mira. Esa función de catalizadora ya está en el de antes. Entonces, yo era la representante del curso. Gracias, Paula. Entonces, yo era la representante del curso, entonces hacíamos cosas. Y en ese tiempo, hubo un boom en el colegio de chicas embarazadas, ¿verdad? Y entonces hacían unas charlas, y entonces yo también ayudaba a ella, un poco logística, más que decir cosas. Y después también hubo una serie de robos en el curso. Entonces, yo tenía una relación súper buena con la orientadora, por esas circunstancias. Y ella me dijo, ¿qué piensas hacer en la universidad? ¿Qué te gustaría ser de grande? Entonces, yo le decía, no, yo soy mala con los números, me dicen que vaya por contabilidad y me dicen una carrera. Sí, no. Me dice, pero no has pensado en hacer algo. Porque yo te veo muy, el curso confía en ti, porque en realidad, o sea, el curso, cuando hubo esta cosa de los robos. Generaba desconfianza. Cuando hubo esta cosa de los robos, hacía que me decían a mí, no le decían a la dirigente del curso. Entonces, claro, ahí la orientadora fue que me dijo, mira, ¿por qué no piensas? Y yo, la verdad, es que no sabía bien, bien. Entonces, ahí les dije a mis papás, oye, me está diciendo esto en la orientadora, ¿qué será? No, mi hijita, contabilidad es lo tuyo. No, mi hijita. No te desvíes. No te desvíes. Mi mami. Las malas influencias, déjalas a un lado. Mi papi era, no, mi hijita, eso es lo tuyo. Mi mami era, bueno, no puedes pensar, pero nosotros creemos. O sea, mi mami más polido. Pero bueno, las cosas se dieron así. Yo dije, a ver, no estoy segura de qué quiero ser. Y te hacían unos test. No sé si a ti te hacían en el colegio. Porque hacían unos test. Después que es de otra generación. ¿Tú de qué época eras? Yo tengo 39. Estamos por ahí, yo tengo 37. Claro, son de la misma generación. Entonces, generación del 83, yo del 85. Ya, por ahí estamos. Hacían unas pruebas. Este cartel, si quieres dejarlo a un lado, ya déjale, porque es como tú quieras. No te sientas bien, gracias. Y bueno, me hacían esa prueba y me salía como el lado más humanista. No me acuerdo cómo era la prueba exactamente, pero había una parte que decía que si eras más tendencia a la ciencia, más tendencia humanista, más tendencia social. Y a mí me salía humanista, ya. Entonces, yo decía, a ver, para seguir alguna carrera relacionada con esto, sería entonces sociales. Y mis papás, no, 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 sociales no. Además, como lo que decía, el que no es sociales. El que sabe, sabe, sabe sociales. Oye, pero yo era sociales y aquí estoy. Entonces, y si sé, y si sé, y si sé algunas cosas de la vida. Oye, es que eso era el bullying. Era el bullying, claro. Y es que era tan cerrado también antes de que cogías. O sea, en realidad estabas decidiendo un paso trascendental en tu vida a los 15 años. Exacto. O sea, era una cosa también bien compleja. Que te marcaba, exacto. Un poco, porque no es que te marcaba para siempre, pero te reducía un poco, te limitaba un poco tu círculo de movimiento. Entonces, yo pensando en eso, dije, bueno, a ver, sí me gusta un pack y yo tenía dos buenas amigas que ellas en la cabeza medicina desde que casi tenían uso de razón. O sea, yo siempre decía, mis mejores amigas. Yo jugaba a ser médica de chiquito. Exacto. Yo tenía cuatro mejores amigas. Mi grupo eran cuatro. Dos eran más por la línea un poco de sociales, así, de tranquilas en la onda. No importa, tranquilos, veamos qué pasa en el mundo. Y las otras, en cambio, eran, no, nosotros medicina. Y esto ya en químico-biólogo, porque yo al final ya me decí por químico-biólogo, porque dije, esto quizá me da una área donde yo me puedo mover, cuando sea más grande. Como el intermedio entre los números y los sociales. Exacto. Más o menos. Exacto. Entonces, yo dije, a ver, no voy a irme en tantos sociales, porque no, 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 no. Porque yo veía también las carreras, porque mi papá trabajó toda la vida también en la Universidad Central, en el Centro de Química. ¡Ah, no me digas! Él fue el técnico de laboratorio. ¡No me digas! Administrativo, técnico, entonces, él me decía, a ver, con esto, si sigues químico, más o menos vas a poder seguir esto. Si sigues sociales, más o menos vas a poder seguir esto. Entonces, yo tenía una idea de más o menos por dónde podía ir. Entonces, yo dije, verás, lo mejor es seguir químico. Y ahí decidí. Y cuando entré a Químico, me encontré con estas dos amigas que tenía en la cabeza medicina y las otras, que eran unas relax. Entonces, yo tenía ese equilibrio, ¿no? Entre el relax y la medicina. Entre el relax y la medicina. Entonces, yo te digo, ¿ahora qué seguiré? ¿Y ahora qué será de mi vida? Y en ese entonces, yo te estoy hablando cuando tenía 16, 17 años, yo estaba muy relacionada con la Iglesia del Divino. Estaba en el grupo formativo. Claro, eso es por Copacoyao, ¿no? Eso es algo de mi casa. Claro. Es una iglesia grande. Claro, que sí, que es la Casa Azul y el Divino. Y esa iglesia, esa iglesia creció con papeles, con paredes de plástico, como invernadero. Así fue al inicio. Sí, poquito a poquito. Y después, poquito a poquito. Entonces, cuando era así, tipo invernadero, hicieron un grupo juvenil. Entonces, yo me metí ahí. Y me gustaba. O sea, me gustaba estar ahí haciendo obra social. Y entonces, ahí se despertó un poco este lado más social que yo tenía. Cuando ya llego a un quinto curso, sexto curso, ya pues ahí sí, ya comienzan a preguntarte qué vas a seguir. ¿Qué vas a seguir? Ya pues la guagua. A ver, ya. A ver, mi hijita, ¿dónde te vas? Ya, mija, ya. Entonces, chuta, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, yo estaba en ese dilema, ¿no? Y mis amigas, por un lado, esto de medicina, y yo decía, ¿será que medicina? Pero es que son muchos años, ¿no? No, 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 mucho, mucho. ¿Diez años? Demasiado. ¿Ya? Y en ese entonces solo contábamos los siete de la general. Ok. Imagínate. O sea, uno todavía inocente de que también con la general vas a estar bien. No, pues entonces. Pero uno así decía, ¿siete años? No, ¿qué estarán? No, 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 demasiado, demasiado. Entonces, seguía pasando el tiempo. Y en este grupo juvenil había la opción de irte de misión. Claro, te ibas de misión a la Amazonía, ¿no? Dependiendo. Habían varios. Habían, porque ellos se asociaban con otros grupos misioneros. Entonces, yo comencé a tener esa visión también. Y la visión de servicio. Entonces, yo dije, a ver, yo no me, mis papás no me van a dejar ir a acabar de colegio. Mis papás me van a decir que estudie una carrera primero antes de decidir un paso así. Entonces, yo dije, a ver, voy a seguir medicina. Y cuando acabe medicina, voy de misión. Ya, ya acabó, ya acabó. Eso es. Nada. Ese era mi objetivo. Ese era mi plan. Entonces, yo dije, a ver, Diosito, si esto es para mí, ábreme las puertas. Dame una, dame una señal. Dame una señal. Eso es así. Porque en ese momento era súper espiritual. Ahora soy espiritual, pero ya no tanto religioso. Ya, en ese momento era súper religioso. Y dije, bueno, ya, pues las señales también, cuando toca, toca. Y en ese entonces hubo la prueba en medicina para entrar. Ya. Si, solo si tenías un puntaje, pasabas. Entonces, yo dije, a ver, si esto es para mí, voy a pasar puntaje. Claro, me preparé. Pero mínimo eras bien ñoña también. Sí, era ñoña. Para qué voy a decirla. Estamos aquí y estamos solo ñoños. Para qué voy a decirla. Solo ñoño. Pero te decían que la prueba era difícil y difícilísima. Que aunque estudies, no pasas, que no sé qué. O sea, tantas cosas que se escuchaban. Claro, exacto. Siempre eso. Claro, las pruebas de medicina. Yo decía, chiste, será. Entonces, con estas dos amigas nos presentamos las tres. Aunque en realidad de mi curso se presentaron siete. Pero solo las tres pasamos. Y ya, pues, entré a primer año. Y mi papi me dijo, ¿estás segura que quieres esto? Y le digo, papi. Pero es la señal. Es la señal de papi. Exacto. Veamos cómo se va pintando el camino. Aquí es una señal, papi. Mira. Ya, pues, ahí me metí. Y dije, ya. Y porque igual, también el mito. Si pasas primer año, estás adentro. Es que primer año en la central, que eran 500. Y de los profesores más complicados. Éramos 900. 900. O sea, eran nueve paralelos. De 100 personas cada paralelo. Y de esos, imagínate, nosotros fuimos en mi paralelo, que éramos el M9, me acuerdo. Éramos como 100 y pasamos a segundo 25. Sin suspenso. De ahí, como en suspenso, creo que pasan 10 más o 5 más, así, porque así era la... Así era totalmente piramidal en ese área. Claro, total. Era terrible. 900 médicos por año. Bueno, verás que yo ya entré cuando entró la reforma. Entonces, éramos semestres. Ah, ya estabas semestralizada. Entonces, era como que la central, ya no eran años. Era como la mitad de lo que entraba normalmente. Era como la mitad, un poco, pero era una transformación, un transforme total, esa reforma, que si te quedabas perdías, no el semestre, sino un año en realidad. Porque no estaban todavía estos semestres. Ah, porque no se abría cada vez. Claro. ¿Qué temas? Claro. O sea, justo era contigo el cambio, entonces si ya te jalabas por tanto. Yo era la segunda del cambio y aún así no se lograba regular. ¿Qué temas? Entonces, era temas perder. La central, baby, la central. Y en ese entonces, cuando se comenzó a transformar, porque en realidad, hablamos del año 2001 cuando entré. Entonces, era una transformación brutal que querían hacer, porque todavía estaban haciendo, estaba en proceso. Estaba en camino. Y bueno, para hacerles el cuento corto, entré a medicina, las cosas se fueron dando, me jalé tercer semestre. Tercer semestre. O sea, pasé el primer año. ¿Con quién te jalaste? ¿Con quién te jalaste? No, 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 mi alma no podría ser tan tensionera. No, me jalé genética. ¿Con quién? ¿Quién daba genética? El doctor Gijón, que en paz descanse. Ah, que en paz descanse. Sí, no, sabes que era una cosa, no fue por, yo ñoñaza, y fue un golpe durísimo porque también era ñoñaza. Pero el problema fue que me descuidé un poco, sí me descuidé, pero al final en el suspenso, yo no sé cómo calificaban eso. Yo tengo ahí unas ciertas dudas. Pero bueno, por aquí a la derecha, por el Sena, ¿no? Por ahí ando. Por el Sena. Aquí, por aquí. ¿No conoces esas del Sena? Sí, sí, ahí ya. Ajá. Unas pequeñas, por aquí vamos a Chumbacalle. Exacto, sí. Pensaba subirlo hasta la Repo. No, no, vamos por acá y vamos por la Villaflora. Sí. Ya, ya. Vamos por mis barrios, pues yo sí soy del sur. A mí la Virgen sí me dio la espalda. A mí también, yo vivía en los dos puentes. ¿Verdad? Claro. Yo de la Magdalena y por el Pueblo Sexto. Pasemos por ahí, pasemos por ahí. Claro. A mí sí me dio la espalda la Virgen. Así estoy. A tus espaldas. Oye, y entonces, ¿verdad? Yo me jalé. Yo le dije, bueno, si esto es realmente lo... Porque ahí sí fue la pregunta ya concisa de la espalda. ¿Pasé quién o qué? Alguien medio. O sea, yo ya pasé la prueba. O sea, mi prueba y lo que yo había propuesto hacía Diosito era, si paso primero, sigo con esto. Y pasé primero, pues, pasé el primer año. Pero claro, me quedé en tercero. Y claro, mis papás dijeron, a ver, ¿es o no es esto lo que quieres? Entonces, yo ya me puse a pensar, ya, ya, pues, ya tenía, bueno, ni tampoco tanto, 20 años. Pero ya, pues, ya puedes tomar una decisión ya más... Ya ves, claro. Ya más consciente. Ya ha madurado un poco más del hóbulo frontal. Exactamente. Entonces, ya dije, bueno, papi, sí, sí quiero esto, sí quiero. Y claro, con esa idea de irme después de misión, ¿no? Yo no les decía mucho a mis papás, pero les decía, sí quiero. ¿Ya? Y seguí. O sea, lo tuyo siempre era, la meta era irte de misión. El servicio, pues, que le... Ajá. Y mi visión cambió cuando conocí la farmacología. De hecho. ¿Y eso fue en qué semestre? Quinto. Sexto. No, sexto. Cuando le conocí a Juanca. Al Juan Carlos Valdonado. Cuando le conocí a mi profesor. Algún día se subirá este carajo del doctor Valdonado. Tiene que hacer méritos. El Juanca nunca fue mi profesor. Pero, él era muy amigo de mi profesor de farmacología. Eso fue en sexto semestre, fue. Mi profesor de farmacología era el doctor Santos, que también en paz descanse. Y había gente que estaba muy mal en la materia. Yo no estaba mal. Te soy sincera. Yo no necesitaba esos puntos adicionales. Ya nos imagina. Pero mis amigos, sí. Entonces me dice, Mónica, entremos al proyecto que está diciendo el doctor Valdonado. Le digo, pero eso es una perda de tiempo. Le digo, teniendo tantas cosas que hacer. Me dice, pero es que necesitan dos puntos. Digo, yo no necesito. Pero como tenía dos acciones sociales. La colita, dice. Y también era el representante. Claro. Me dice, si tú te metes, vas a hacer que más gente se meta. Entonces yo, ya te tocó. Ya te tocó. Entonces me metí. Y ahí es que le conozco al Juanca. Porque el doctor Santos estaba haciendo un proyecto con Juan Carlos Valdonado. Juan Carlos era ayudante, entonces el doctor... No, Juan Carlos daba clases. Pero él no me daba clases a mí. Él daba clases a otro paralelo. Sí, en ese tiempo, claro. Juanca daba clases. Ya era profesor de la universidad. Pero a mí no me daba. Pero cogió y dijo, bueno, hagamos este proyecto. Y eran de hacer unas encuestas de cómo la gente se sentía respecto... ¿Cómo era? ¿Qué información recibía la gente respecto a medicamentos en la consulta? Entonces era una serie de preguntas que nosotros, como... En ese tiempo, claro, se hacía investigación así. O sea, te parabas afuera de la consulta y hacías y ya estaba. O sea, no había una pregunta cómica. Cómica de ética. Nada, nada. Entonces... Eso ya es postmoderno. Eso ya es otra cosa. Entonces, yo me emparaba con mis compañeros y nos dividíamos en grupo. Porque como ya yo era la representante, me tocaba dividir logísticamente los grupos. A qué hospital se van. Entonces, ya pues yo estaba con mi amigo, con el que quedamos en hacer este proyecto, en nuestro grupo. Y nos quedamos afuera de la consulta y le preguntábamos. Le explicó al médico el objetivo terapéutico, ¿qué es objetivo terapéutico? O sea, ¿para qué toma la medicación? No, no. Solo me dijo que necesito esto. Ok, no. Le avisó un poco de qué tiempo va a tomar esta medicación. No, no. Tampoco. Y claro, te ibas dando cuenta que había medicamentos de uso crónico, medicamentos de pequeño curso. Que no sabían, en realidad. Qué fuerte. Entendió la receta que le escribieron. Sí, pero es que no entiendo aquí. En ese tiempo todavía había la receta en papel. Con esa letra de doctor mismo. Exacto. Ahí se va a ser filando Mónica en la farmacovigilancia. Yo me quedé. O sea, me impactó. O sea, me impactó sinceramente. Como siendo una parte, un ejercicio que hacemos los médicos siempre. Porque la receta es siempre. O sea, así no pongas medicamentos, tú le mandas la receta. De papelito siempre. Entonces yo me quedé pensando. Y fue una cosa que me chocó. O sea, me impactó. Me quedé pensando y yo realmente digo, a ver. O sea, los médicos no estaban haciendo completo su trabajo. Sino decían, ¿sabes qué? Tomes eso y no pregunte. Este es la donde el paciente estaba como suelto. O sea, puede ser súper bueno diagnosticado. Porque claro, ahí no había tela de duda de que eran súper buenos. Aquí estamos llegando ya. Ah, en la Rodrigo de Chávez, por favor. Qué bestia. Al Chávez. ¿Cómo conocías la Rodrigo de Chávez? Yo vine a conocer esto. En el Chávezazo. En el Chávezazo. Cuando hice mi pasantía de octavo semestre de ginecología. Porque vine al Hospital del Sur. Ah, venía. Quiero cambiar de aires. Vine al Hospital del Sur. Un viaje terrible. Y otra realidad. Y otra realidad. Claro, yo estaba en el Eugenio Espejo. Y haciendo, por ejemplo, esta investigación en el Eugenio Espejo. Porque ese era mi grupo. Todo era el Eugenio Espejo. Todo era el Eugenio Espejo para mí. Y lo normal era que vaya al ladito a la maternidad. Pero en realidad vine acá. Y comencé a ver lo mismo. O sea, cuando esto fue en sexto semestre. Yo me comencé a fijar un poco más de los patrones cuando iba pasando de semestre. Y se repetía lo mismo. O sea, no todos los médicos. Porque no puedo decir que ninguno. Pero un porcentaje relativamente relevante explicaba muy poco en la consulta. Muy poco tiempo. Entonces, claro, también te dabas cuenta que el problema no solo éramos los médicos como formados. Sino también es el sistema. El sistema tal cual. Es el rápido, rápido. Exacto. Y es la productividad. Los números que te pides. Exacto. Esta parte es bonita. Sí, claro. Por ahí abajo está el Machangara. Justo al final está el parque. Pero aquí hay un parque. Sí. Sí, sí, sí. El parque lineal ahí. Y es que tenía amigos que vivían aquí en el sur. Entonces, de vez en cuando unos venían de dormirse a tomar alguna cosita. Sí. Por aquí. Oye, pero entonces luego terminaste ya ahí enamorado de la paracobijita. Yo me enamoré realmente del uso adecuado de medicamentos. El uso adecuado de medicamentos. ¿Dónde está? ¿Por qué realmente este eslabón se está perdiendo en algún punto de la carrera? Y en algún punto del sistema sanitario. Entonces, yo ahí realmente fell in love. Porque me, o sea. Caíste en los brazos de lo que te gusta. O sea, yo realmente me enamoró, o sea, esta área. Y claro, yo le decía a Juan, porque ahí yo ya me comencé a llevar mejor con el Juan Carlos. Y el Juan Carlos, de hecho, hizo una segunda fase con unos estudiantes de niveles inferiores a mí en ese momento. Y me puso a mí para coordinarlos. Entonces, yo ya me fui mezclando más. Él también. Ahí empieza la línea de investigación de Mónica, claro. Entonces, ahí el Juan Carlos, por ejemplo, dirigía unas tesis de los estudiantes de posgrado de medicina interna. Ok. Y entonces me decía, Mónica, siéntate aquí, escucha. Entonces, de ahí yo ya comenzaba medio a leer y a opinar. Ya. Entonces, ya como que el Juan Carlos también veía que me seguía gustando. Me daba, me daba, me daba ciertas bibliografías para ver. Me decía, a ver, este libro te puede ayudar a entender. Oye, pero, pero bien, ¿no? Porque. Sí. Porque hemos hablado con otras mujeres científicas que más bien los referentes de los hombres así, han sido súper egoístas, tristes. Pero es que él sale de la norma. Él te hacía la norma. Él empezó a ser tu mentor, claro. Ajá, él sale de la norma porque, claro, en medicina, sí, nos encontrábamos con cositas de las mujeres. Esta no es carrera para mujeres. Las mujeres pensarán bien si quieren tener familia e hijos. Cosas así te dicen en primer año. Claro. Compañeras no volvían. Claro. Pero, o sea, realmente, yo escuchaba un poco como llover esos comentarios. Entonces, yo llegaba a la casa un poco pensativa cuando escuchaba algún comentario de esa magnitud. Te deja pensando, claro que sí. En realidad, dices, a ver, yo, no es que me quiero casar ahora, pero algún día sí me quisiera casar. Claro. Y dices, bueno, ¿qué pasará? Pero con el Juan Quincambio era un poco diferente. Y no era yo la única. Éramos dos chicos más. Pero los otros ya no siguieron nada relacionado con medicamentos. De hecho, éramos cuatro. Porque éramos, era yo, era Liesel, era el Javi, era Carlitos Durán y era Javier, Jaime, el Jimmy. Jimmy y Carlos eran mayores que yo, Liesel y Javier eran menores que yo. Yo era la única, digamos, de mi promoción en ese pequeño grupo. Entonces, el Juan Quincambio tenía esa visión de mentor. Y lo hacía con los cinco, por igual. Y claro, dependía un poco del tiempo que tú le dediques. Entonces, a mí como si me estaba gustando. Yo le he dedicado bastante tiempo, leí a un montón. Y ya te digo, comenzamos en ese momento que él estaba dirigiendo esos proyectos para la especialización de medicina interna. De hecho, esa fue mi primera publicación científica. La primera, ya en la universidad. Cuando se publicó eso, yo estuve en décimo semestre, creo. Claro, previo a entrar en internado, por ahí fue. Que esta doctora, porque también era súper pilas, Paola Merchan, y ella era parte, esa publicación era parte de su tesis de posgrado. Y ella lo quiso publicar. El Juan Quincambio le dijo, mira, es un buen trabajo, ¿por qué no lo publicas en la revista La Facultad? Mónica, ¿quieres ayudar? Y ahí nos metimos e hicimos. Entonces, yo hacía esta parte un poco manual, de verle el board, de corregirle el board, alguna cosita. Porque yo ayudaba un poco en la parte técnica, pero también sabía muy poco, pues estaba en noveno semestre. Sexto, sexto, noveno semestre. Claro, estamos hablando de que ya estás empezando a redactar documentos científicos siendo estudiante, claro. Claro, entonces yo para meterme ahí, claro, Juan Carlos también me hizo leer un libro antes de decir cualquier cosa. Oye, pero bien, porque hemos escuchado las historias de las otras mujeres científicas, y realmente sí son historias complicadas. En cambio, yo te escucho constantemente hablar de Juan Carlos con mucho agradecimiento, con mucha gratitud, ¿no? Sí, sí, sí. Por la generosidad en la que fue formando a sus estudiantes sin una cuestión de género, sino más bien pensando en que tenían mucho potencial. Exactamente, exactamente. Y yo la verdad es que en una conversación, él me dice, oye, ¿qué has pensado seguir? Ya cuando te gradúes. Entonces yo le digo, pero la verdad es que yo me quería ir de misión. Esa era mi función aquí. Hace siete años. Cuando yo entré, de dieciocho años a esta carrera, yo dije, me gradúe, me voy de misión. Y basta, se acabó. Pero ahorita estoy viendo otro panorama. Y me dice, sí, la verdad es que yo te veo. Él decía una frase, me decía, tú piensas en abstracto, me decía. Y eso es bueno para un investigador. Tú podrías ser investigador. Entonces yo decía, yo te investigador, ¿cómo se llama la vida esa gente? Porque, claro, imagínate, tú venías de profesores que te decían que son cirujanos, que tienen su consulta, que trabajan en un hospital. Entonces él me decía una cosa, una cosa totalmente fuera del radio de lo que tú escuchabas normalmente. Entonces yo decía, puede ser, ¿no? ¿Capaz? ¿Sí? Claro, porque el médico está entrenado para la parte clínica. Exactamente. Para estar con el paciente y ya. Exactamente. Y claro, como no hay centros de investigación aquí, es lo único que ves. Entonces, claro, cuando él me hablaba de esta visión, yo decía, puede ser, ¿no? ¿Se debe ser? ¿No? ¿Capaz? Bueno, veamos qué pasa. ¿Capaz si tiene la luz de cuidado del señor? Seguía avanzando. ¿Veamos qué pasa? ¿Esta cuál es? La Rodrigo de Chávez. Esta es la Rodrigo de Chávez. Esta es la del Chávezazo. Es la del Chávezazo. La del Chávezazo, sí. ¿Sí venías a bailar acá? No, jamás. Disculpa, yo sí, era una persona que estudiaba. El machalazo. O sea, machalazo cuando me gradué. O el centralazo, Moni. Nunca fui. Las tropifabas, ¿no? Nunca fui. Oye, yo soy del tema de la Moni. Te juro, te juro. Bueno, yo trabajaba en la Politécnica Nacional porque yo en la central también era como era súper ñoña y tenía a mis amigas así, ñoísimas. Salíamos de la universidad a la casa y solo nos reuníamos para hacer los deberes. Pero luego, cuando hacía un enamorado ahí de la Politécnica Nacional, entonces yo bajaba a la Politécnica Nacional. Ahí aprendí a jugar 40, a tomar canelazo, y así son otras cosas de la vida. Fíjate el mensaje. Los de la Poli son dañados. No, no, a ver, por favor, mi esposo es profesor de la Politécnica, ¿eh? A ver, pero yo tampoco bailaba nada. Pero es que en esos años, hace mucho tiempo atrás. Oye, pero en serio, ¿no? ¿Cómo no tenías vida social cuando estés? O sea, te soy sincero. Te soy sincera, a ver, mi, mi, como yo viví la carrera, la verdad tenía mi grupo reducido de ñoños, por decirlo así. O sea, entre ñoños nos divertíamos. Era un clúster. La verdad. Era un clúster. Te soy sincera. Era un nodo ahí. Y sabes que esa fue un poco la forma en la que sobrevivimos a la carrera. Es que sí. Porque era duro. Tu grupo de estudios, claro. Tu grupo de estudios. Y, ponte, yo tuve un súper buen grupo que hasta ahora los tengo de amigos y, bueno, nos chateamos de vez en cuando. Yo recuerdo muchísimo una de las materias más difíciles es anatomía. Y una de los, digamos, cucos era el doctor Veloz. El doctor Veloz. Ahora hay un premio que se llama doctor Veloz. El doctor Veloz en paz descanse también. Pero, en ese momento, y claro, cuando me llegó a dar clases a mí, ya no era el doctor Veloz de hace 20 años. Era, ya estaba más o menos viejito. Ya no era el temido de los 60, 70, 80. Pero ese paralelo todavía era, todavía tenía ese vestigio de ser el más difícil. Miren, aquí está la estación del metro La Magdalena. Ajá. Y aquí está, y acá en el antiguo piso me hicieron el coral más grande de Ecuador. ¿Ah, sí? Sí, sí, ese es el coral más grande de Ecuador. No, pensé que estaba en cuenta el coral más grande. No, no está aquí. No, no, no. Bueno, entonces, con este grupo de ñoños, con este grupo también nos divertíamos. Ponte, yo recuerdo muy gratamente un examen de anatomía que fue uno de los más difíciles que vimos. Éramos siete en ese grupo. Eran cuatro hombres y éramos tres mujeres. Y en ese grupo, después del examen de anatomía, que nos sacamos la mugre, estudiamos toda la noche. Toda la noche. Al día siguiente nos fuimos a un parque, no sé dónde era, pero era como una montaña rusa y unas cosas así, que ahí liberamos la adrenalina, pero brutal, porque gritamos como locos. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, realmente, de cómo me divertía yo, porque en realidad, con otras personas casi yo no salía. Solo con mi clúster. Solo con mi clúster. Luego con este clúster me separé un poco, por lo que me quedé un semestre, pero bueno, hablábamos, conversábamos, luego hice otro pequeño grupo, y así, o sea, siempre tenía estos grupos con los que hacías alguna actividad para divertirte, pero yo decirte, yo voy a fiestas, así, el medicinazo, yo jamás lo sé. No, claro, es que eso era tremendo, el medicinazo. No, 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 no. Mis fiestas de Quito. Nada, nada, o sea, de verdad, o sea, yo escuchaba que era, aquí vivías. Estos eran mis bloques, pues, condominios. Ah, sí, ¿no era, niña? 27 años vivimos aquí con mis papis. Mira, la misma estructura que los bloques de San Carlos, ¿verdad? Parecía. Parecía, sí, 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 sí. Solo que estos van por número, bloque del 1 al 15. Ah, esos son en cambio. San Carlos va por provincias, ciudades. Ciudades y provincias. Algo así. Oye, Moni, entonces ya veo cómo me vas dibujando esas líneas que te llevan a lo que es la Moni del 2022. ¿Sí? ¿Qué hace la doctora Mónica Tarapués en el 2022? Uy, eso suspiro. Es que mira, es que me hacen recordar tantas cosas bonitas y tantas cosas que fueron como un punto de inflexión, como un punto de decisión brutal para mí. Exacto. Porque mira, para yo estar aquí hoy y ser, por ejemplo, consultora para un centro colaborador de la OMS en farmacovigilancia, o sea, yo la verdad es que tomé decisiones en un momento, siento que tomé decisiones en un momento determinado en mi vida. Por ejemplo, ya dejar la idea de la misión y seguir la idea de un posgrado, porque para mí eso fue un antes y un después, porque yo no vislumbraba el posgrado para mí. Yo dije, me gradué y ya. Entonces, un punto de inflexión para mí fue decidir seguir un posgrado. Después, otro punto de inflexión fue, por ejemplo, renunciar a mi rural, renunciar a mi plaza, porque nosotros somos la rural. Y luego de ese año, pues ya tú te buscas la vida. Pero a mí me dieron la opción de quedarme un año más. Y yo tenía opción de quedarme más tiempo. Eso fue en Otavar. Y me encantaba, me encantaba, porque ahí fue realmente cuando uno tiene contacto con la gente, conversas, ves realidades, me encantaba. Tuvimos un trabajo con parteras para que las parteras tengan una, alguna instrucción formal que les acredite como parteras, por ejemplo. Las doulas, ¿no? Ajá, exacto. Que ya es el nombre fancy, no las doulas, pero en realidad son parteras. Parteras, así. Porque así en la posmodernidad le ponemos nombres fancy a las doulas. Entonces, un punto de inflexión, por ejemplo, fue renunciar a esa plaza que ya me estaban ofreciendo un contrato, ya un contrato más fijo. Pero yo decía, si me quedo aquí, me quedo sin posgrado. Ese es, ese para mí fue un punto de inflexión. Y después el punto más grande de inflexión, irme a estudiar a Barcelona. Cuando yo decidí realmente irme a Barcelona buscando un posgrado en farmacología, esa fue la decisión más brutal que hice en mi vida. Pero tú viajaste dos veces de Barcelona, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo dejo mi trabajo rural, pero alcanzo a ahorrar un colchón de dinero que me permitía pensar en la posibilidad de salir. Porque yo lo que sí tenía claro cuando me gradué es que yo tenía que salir del país. O sea, no había opción de estudiar farmacología en este país. Entonces yo dije, aquí hay que ahorrar plata. Y apliqué la primera convocatoria, la beca Senacid. Pero en ese tiempo la beca Senacid te pedía el requisito de tener... De estar ligado a una parte pública. De tener no solo la carta compromiso, sino más bien que estés en una institución nacional. Y yo no tenía, sí recién llegaba a la rural. ¿Estabas hablando, qué, 2011 o no? Año 2010. 2010. Año 2010. Ahí fue la primera convocatoria de... Exacto, fue la primera convocatoria de Senacid. La primera convocatoria de Senacid. Mi esposo, a quien es ahora mi esposo, él ganó la beca de ese año. Entonces él ya estaba yéndose a Barcelona becado. Pero yo no tenía. Entonces fue una cosa de... ¿Cómo decir? Una tristeza inmensa porque claro, era un requisito legal. Pero al fin y al cabo, administrativo. O sea, no era un poco la capacidad que uno tenía o no. Sino más bien era que no teníamos la cosa administrativa. No tenía ese requisito. Y no tenía posibilidad de conseguirlo. Además, no tenía posibilidad de conseguirlo. Y en ese entonces... No era profesora de la universidad todavía. No. Y mira, en ese entonces, el mismo Juan Carlos... Oye, este Juan Carlos, hay que subirle. Algún día vendrá el carpool. Mira, el mismo Juan Carlos cuando yo... Porque un día nos chateábamos, ¿no? En ese entonces, mensajes de texto, qué guachado. Claro. Entonces me decía, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿saben qué? Estoy aquí en Notavalo, sigo aquí, me estaban pagando bien y... Y bueno, voy a seguir aquí un tiempo, hasta hacer más plata. Es lo que hay. Hasta hacer más plata, es que era... es el objetivo. Y me encantaba, la verdad, me encantaba. O sea, te soy sincera, sí me gustó. Pero yo decía, mira, el Pikachu, aquí está. El Pikachu, sí. ¿Ya lo habías visto? No, no, solo en el... Este es el famoso cuadro de Okuda San Miguel, ¿no? Aquí en el Centro Histórico. Lindo está. Pero, ¿por qué borran el de los viejitos de más allá, el de los jubilados? Ah, el de los tornadillos. El de los tornadillos. Diferentes artes, yo creo que nos enriquecen. Exactamente. Evidentemente, ¿no? Pero estamos en esta época de la posmodernidad, no entendemos eso. Deberíamos ser más inclusivos, pero no. Así es. Está lindísimo. Ahí le tienes. Y por aquí está la firma, mira, ahí está la firma, justo en la... Ah. Okuda San Miguel. No tienes ahí, Miguel. Ahí está la firma. Eso va a pasar. Oye, y entonces ahí fue que... Y entonces yo le... Estamos uniendo los puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs, de cómo llegamos a Mónica en el 2022. Entonces, la decisión fue el posgrado. La decisión fue el posgrado. Y cuando me vuelvo a Quito, de esto que notaba, yo renuncié a un 31, es que yo me acuerdo clarito a la fecha, 31 de diciembre del 2009. 2009. Entonces, a enero del 2010, yo no tenía muy bien dónde ir a buscar trabajo, aquí en Quito. Dos años de notabalgo. Entonces yo digo, chuta, ya, se va a buscar a Juanca. Juanca, si Juanca aparece otra vez. Oye, Juanca, le digo, no, no, tiene alguna cosita para mí. Recién regresé. Mónica, vente, estoy dando clase en la URWA. Y entro, ¿eh? Ajá, ahí es otro de los... Dentro de los... Donde se los cruzaron los... Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, Mónica, claro. Exactamente. En el club del Pico y Placa, ¿te acuerdas? En el club del Pico y Placa. Sí, sí, sí. Pero yo no tenía carro, yo era pobre en ese entonces. Ya te digo que andaba en modo ahorro. Claro. Pero ahí la conocí a la Mónica, claro. Pero, claro, yo, Juanca me dice, mira, yo estoy dando clases acá, ¿quieres venirte? No tengo una materia que darte, pero puedes ayudar en un laboratorio de fisiología. Ajá. Es una posición con la cual podamos nosotros extenderte el auspicio, pero ya era el auspicio, la carta de auspicio. La carta de auspicio, exactamente. Entonces me dice, nosotros como Udlan no te podríamos dar, Mónica, que pena de verdad que no podamos ayudarte. Entonces ya, no tenía chance. Mis papás en ese entonces me dice, Mónica, ¿quieres irte? Nosotros podemos ir, podemos apoyarte. Ay, qué bien. Saquemos un crédito en el IESE. Ay, en el IESE, claro. Y que en paz descanse. Que en paz descanse. En paz descanse, sí. Y el IESE, con el IESE sacamos. Mi mami me dijo, si no podrías pagar, tranquila, nosotros todavía podemos ayudarte. Ándate, ahorra. Ay, qué plena. Y así fue. Ay, los papás, ¿no? Son los primeros auspiciantes de nuestros sueños siempre. Así es, así es. Y me fui. Me fui en el año 2010 y en el 2011 apliqué a la beca senacida. Claro. Pero en el 2011 quitan la carta de auspicio. Y ponen solo que tengas una carta de, ¿cómo era el nombre? No era la carta de auspicio, era carta compromiso. Carta compromiso, devolver al país. Devolver al país y devolver a esa institución en el caso de que tuviera, o sea, no era una responsabilidad, pero en el caso de que tuviera chance, te daba chance. Claro, fue ahí que nos encontramos en Barcelona y ahí cuando estábamos con la beca, claro. Exacto. Pero ya se había conocido antes. En la Udla. Claro, en la Udla. ¿Cierto? ¿Ahorita pensando en la Udla? ¿Cómo se conocieron? O sea, no. De profesores. No, no. ¿En las reuniones de profesores? No, no, pero ¿cómo se vieron en Barcelona? ¿Quedaron de acuerdo? ¿Te acuerdas que era en un lugar donde era de comida ecuatoriana? ¿De comida ecuatoriana? A través del consulado de Ecuador en Barcelona había el grupo de becarios y ahí fue lo que decimos, ay, la mami, sí, nos conocimos de Udla, claro. O sea, hicieron una reunión en un lugar de comida, porque yo a veces no, créanme, no soy tan social como quisiera. No, se nota, pero siempre son las cosas. Llamaron a las cosas de los becarios y yo había veces que iba, había veces que no iba, pero esa vez sí fui porque era comida. Ajá. Porque quedamos en un restaurante. Y era comida ecuatoriana. No era una danza y culi y chupifarra, sino era comida. Comida. Comida ecuatoriana en Barcelona. Porque ya te digo que yo para las farras no soy tanta. No la hacías tanto. No soy, no soy. Ay, qué lindo que es cuando uno está afuera y la prueba, la comida. Claro. Es como regresar al país, ¿no? Eso decía. ¿Te acuerdas que era de comida costeña especialmente? Sí, claro. Especializado. Eso decía Jorge Enrique Adum, me enseñó. Es que eran de guayacos, pues, los que pusieron. Exacto, exacto. Entonces, ay, no, no, no. Y ahí comimos, ¿te acuerdas? Riquísimo, claro. Es que volver a probar un encebollado, una menestra con carne. Ay, qué rico. La cola, la tropical o la manzana, imagínate. Bueno, que a veces son cosas que aquí no comemos, pero solo comer afuera. No sé, ceviche, exacto. Bueno, discúlpame, yo ceviche es mi comida. Fá, conmita. Mía también. Yo también. Ceviche y el encebollado. En todos los estilos. Ceviche de palmito, de chochos, de concha, de camarón, de todo, de pescado, lo que sea. Todo el lado de ceviche. Oye, ¿y aún tu cevichería favorita en Quito? No, tu hueca, tu hueca de comida favorita en Quito. Veas, mi esposo me llevó a una hueca que se llama El Bajío por la... El Bajío. Por la Kennedy. Por la Kennedy, sí. Por la 10 de agosto, allá arriba. Ya, ya, ya. Por ahí. El Bajío. Es de manabas. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y los precios? Bien. Esa comida manaba es otro nivel. Yocovici está bien, pero esa la prefiero. Y el manavichita, creo yo. El manavichita. Sí, sí, sí. Toda la comida manaba está muy buena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Tú hacías como ya luego te fuiste a Barcelona. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Barcelona? Y en Barcelona hice mi primer año con el crédito del IESE. Mi maestría en País Vasco, primero en el norte. Claro. ¿No fuiste a Bilbao? Ajá. Ese máster se podía hacer en dos años, pero yo hablé para ser en un año. La plata, básicamente. Y porque te podías dedicar medio tiempo, jornada completa. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bilbao? Un año. Un año. Un año. Un año calendario. Lo cumplí en un año, hice la tesis, ¡tas! Se acabó. ¿El máster fue en? En farmacología. A ver, el nombre completo es evaluación, desarrollo y uso racional de medicamentos. Completo. ¿Ya? Así. Y sabes que ahí me abrió la mente también porque, claro, yo era médico, pero tenía colegas farmacéuticos, tenía colegas químicos, tenía otras colegas que eran biólogas. Entonces, claro, cada uno con sus diferentes ámbitos. Y ahí empecé a entender el grupo multidisciplinar. Porque estabas grabando en el equipo, claro. Fue brutal. Ajá. Sí, sí, fue un abrir ojos, pero tenaz. Aparte docente, Moni, fuiste profesora, eres profesora también. Bueno, debo decir que por la pandemia dejé mis posiciones de docente. ¿Por qué? Porque tenía que ser mamá. Ajá. Tengo una hija pequeña. ¿De qué edad? Mi hija ahora va a cumplir el siguiente mes seis años. Seis años. Ah, pero claro, porque en la pandemia tenía tres, cuatro años. Tengo tres. Claro. Y entonces, claro, uno también es, entre esta vida, te vuelves tan de trabajo que te olvidas también cómo estar en la casa con tus hijos. Y la pandemia fue una cosa que a la fuerza te volvió allá. A la fuerza. Entonces, nos encerramos, porque recordarán que nosotros tuvimos ese encierro mental que nos duró como seis meses. El encierro duro, duro, duro. Sí. Y claro, era con mi hija estar ahí y tratar de inventarme cosas. Y bueno, le pusimos también unas clases virtuales que, bueno, ahora pensando que mi esposo decíamos, ya capaz que no le poníamos y estábamos igual de tranquilos. Puede ser. Pero es que en ese instante sonaba bien. No te, no te, es que tampoco te inventabas tantas cosas. Sí. Se acababa el repertorio y mira mañana. Sí, sí, yo le adoro a mi hijo. Pero ya veo un punto en el que no sabíamos qué hacer. Es que complicado. Y yo creo que lo que tú dices era la posición de muchas de las madres, madres en pandemia. Ah, sí. Pero al menos tú quizás pudiste tener la posibilidad de dejar ese trabajo. Exactamente. Y dedicarte. Pero imagínese en cuántas mujeres no pudieron hacer eso y realmente son las que más sufrieron durante la pandemia. Así es. Porque eran esposas, eran madres, eran profesionales. Todo en un mismo espacio en la casa. Y eso nosotros conversamos con mi esposo porque con mi esposo nosotros nos hicimos como una división de tiempos. Entonces, este tiempo tú te dedicas a la niña, este tiempo tú te dedicas a la niña. Ya. Para poder trabajar. Para alternarnos. Para poder trabajar en tranquilidad. Porque si no era que te sientas medio y ya estás llorando y ya quieres algo y ya el otro te pide algo. Entonces nosotros hicimos como este trato, ¿no? Ya. Dividámonos el tiempo y ahí sí ya el otro trata de trabajar. Porque claro, era tratar. Imagínate, yo vivo en un departamento, no es una casa. Entonces, yo vivo en un departamento, no. Medio le oía lo que lloraba, pero le digo, trata de no salir porque si tú sales, realmente la cosa es a peor para tu trabajo. O sea. Ya. Y no golpeaba tu guagua a la... Claro, pues si en medio webinar no te acuerdas del dióxido de cloro, déjame entrar. Mami, ¿qué estás haciendo sin mí adentro? Mami, ¿por qué no me dejas entrar? Te acuerdas. Lo que luchamos durísimo contra el dióxido de cloro. ¿Te acuerdas? Hasta en la asamblea estuvimos. Hasta en la asamblea estuvimos. Entonces, claro, era encerrarse en el cuarto y tratar de decir, a ver, aquí estoy en un mundo diferente. Mentalmente, mentalizarse. Exactamente. Y tuve la opción de dejar el contrato. Pero claro, si me imagino cómo harían otras personas. Era una situación complicada. Y entonces dije, y la verdad es que no he vuelto todavía a la docencia porque, bueno, se me han aparecido otras consultorías en la mitad y, bueno, tengo un tiempo para mi hija, entonces... Estás más tranquila. Estoy más tranquila, sí. Ajá. Estoy, esa es la palabra. Estoy más tranquila, sí. Ya mi hija ya también está en la escuela y ya va a comenzar a ser más grande. Ya ya va a llegar a esa etapa donde ya no te quieren al lado de ella. Entonces, prefiero... No, eso pasa 15 años después. No tanto, dicen que ya antes de los 10. No, no. Antes de los 10. No, no, no. 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 ¿Qué edad tiene tu hija? La Majo está en 17 ya. Jesús. El fin 18. Sí le vienen las fotos. Así está. Ay, no, Dios mío. Es del Centro Histórico, baby. Es del Centro Histórico. Pero es que sí nos cogió, ¿no? Es que el Centro Histórico tiene su tráfico, pero este no está, que no se mueve nada. Algo pasó. Algo pasó. Oye, Moni, y ahora actualmente estás en un cargo importante a nivel internacional, ¿no? Estás de secretaria de... ¿Cómo se llama este? De la Sociedad Internacional de Farmacovigilante. Imagínate. Eso sabes que... ¿Qué significa ser la secretaria de la Sociedad Internacional? Verás, yo pienso, o mi idea de entrar en la sociedad fue como... Es una forma de vincular a más latinos dentro de un campo internacional. Esa fue un poco mi visión cuando yo entré, porque yo dije... Porque, claro, también es un poco de cómo te quieres relacionar dentro de la sociedad. Así es. Entonces, pues... Entonces, cuando yo entré a ser miembro, yo dije... Bueno, es interesante que un latino esté aquí, porque, claro, todo es en inglés y todo es... Y no crean que yo hablo fluentemente. O sea, hablo, pero siempre estoy en proceso de mejoramiento. Como todas y todos nos han tocado. Exacto. Entonces, yo les decía eso. O sea, a ver, metámonos, vamos. Entonces, con otros colegas de otros países también. Vamos, vamos a la sociedad. Bueno, es que no sabemos inglés. Bueno, no importa, ahí vamos a meter la parte latina. Y así fue. Tal es que la presidenta es colombiana, yo soy de Ecuador, el vicepresidente es de Londres, y el tesorero está en Canadá, pero él es de África. Qué bien. Entonces, somos un grupo ya realmente outside Europe. Y casi, casi, porque tenemos nuestros representantes de Londres, pero realmente nos hemos tomado un poco. Y esa fue la idea, ¿no? Tener una directiva un poquito más cosmopolita. Y me gustó, me gustó la idea de estar ahí. Me gusta la idea de donde estamos los latinos, un poco levantando la voz. No sé qué tanto puede hacer, pero siempre creo que hay espacio para mejorar. Así es. Es que siempre vamos a tener en nuestro entorno un montón de cosas para mejorar. O sea, vivimos en una realidad que tiene muchos problemas aún por resolver, ¿no? Evidentemente, y creo que el papel que hemos ejercido desde la comunicación, desde la investigación y todo, ha sido cómo mejoramos este entorno, ¿no? Incluso pensando en las oportunidades que hemos tenido nosotros y que quizás no son las que tiene todo el mundo, ¿no? Y que finalmente estamos como en un lugar privilegiado. ¿Sabes qué? Eso decimos más de una vez con mi esposo, porque nosotros hemos hecho el doctorado, tuvimos la oportunidad de volver y de tener un trabajo. ¿Y el doctorado fue en Barcelona? Mi esposo de todo hizo en Barcelona su maestría y el doctorado. Tuvo dos becas en ASI. ¿Y tú? Yo igual doctorado en Barcelona. ¿Y ustedes se fueron juntos de allá ya, casados? Verás, nosotros, esta es la historia donde se alinearon los planetas. Cuando seguía pidiendo una señal. Cuando seguía pidiendo la señal. Sí, esa fue otra señal, la verdad, porque yo tampoco pensaba casarme, pero bueno. Tres meses antes de irnos, o sea, nosotros nos fuimos en octubre del año 2010. Tres meses antes nos conocimos estudiando inglés. Y en ese entonces, mi esposo, bueno en ese momento, el conocido, el compañero de casa, un amiguito. Me contaba que él estaba aplicando la becas en ASI. Y claro, yo le contaba la triste experiencia de que no tenía carta de auspicio. Entonces, él me decía, pero tranquila, pero puedes ir el otro año. ¿Ya él tiene la auspiciada? La Politécnica. Porque ella era profesora de la Politécnica. Ya era profesora de la Politécnica. Ya era profesora de la Politécnica. Entonces, claro, era una cosa interesante. Por eso el primer año, estuvimos un poco separados y después yo bajé a Barcelona a hacer el doctorado. ¿Qué pasa? Nuestros amigos de Quito. Les encanta el pito. Y entonces, ya en Barcelona ya estuvimos los dos y terminamos el doctorado. Y fluyó todo ya. Y allá lejos todo. Así es, así es, así es. Y la verdad, es súper grato compartir con él esta visión científica. Porque él también publica, hace sus cosas, tiene sus investigaciones. A veces no le entiendo del todo porque es un término de otro. Como él debe entender lo mío. ¿En qué área está? Él está en el área de la telecomunicación. Ingeniería en redes y telecomunicaciones. Electrónica, redes y telecomunicaciones. Entonces, pero confluimos en la parte científica, en la parte de los papers, en la parte del rechazo del paper, en la parte del proyecto, en la parte de buscar plata. Esas conversaciones con él, la verdad, también, a mí me han enriquecido mucho. Desde el doctorado, porque también, claro, tú, Pablo, también debes ahí. Y tú, Sofi, también. El hacer el doctorado es una serie de, una montaña rusa brutal. Es una locura. Que unos días llegas a la casa y dices, bien, este es el día. Y otros días es, ¿qué haces? Así como aquí se queda algo aquí. Ya se queda aquí, ya estoy ajado. ¿Qué es esto? Y a veces la parte de escritura es súper agrícola. Uy, horrible. Una montaña rusa. Es como andar así en el desierto, claro. Yo me acuerdo, ¿verdad? La primera vez que yo, ya, pues, mi primer año, y voy a presentar como los avances, lo que había escrito para mi primer capítulo de la tesis. Llego y mi director de tesis me tacha, así empieza a tachar. Y me dice, qué mal que escriben los latinoamericanos. Entonces se pone a explicarme en el pizarrón y dice, a ver, ¿sabes cómo escribe el mundo? Y yo así, a ver, ¿cómo? Dice, ingleses, sujeto, verbo, predicado, punto. Ya. ¿Cómo escriben los gringos? Dice, sí, también sujeto, sube un poquito para arriba, pero ver, perro, ya, predicado, ya se acabó. Incluso hasta a veces hasta se reducen solo hasta el verbo. Ya dejan ahí el predicado. Dice, luego vienen los chinos, dice, todos los asiáticos que se dan la vuelta, suben, bajan, sujeto, verbo, para acá. Y dice, luego, y le digo, los españoles, los sitos, bueno, los españoles, dice, escribimos arriba, abajo, seguimos, pero ¿sabes cómo estuve en los latinoamericanos? Yo, ¿cómo? Arriba, abajo, arriba, abajo, sí, estaba la cuenta, curva, regresa, y no, otra vez le pongo una puntación que ya puse arriba, pero tengo que volver a repetir, porque eso era súper importante. Entonces así yo, y me acuerdo que esa vez llegué llorando, y entonces así emocionada con mis primeras 20 páginas escritas, y el otro así, haciéndome bullying. Esto no sirve, claro, es que. Y es lo que dice la mona, y mandas el paper, no te aceptan, los pares dicen, esto está pésimo, repítanos, no sirve de nada. Pero mira, ahí yo tengo que también resaltar a otra persona clave en mi proceso, y hasta ahora es clave, es mi tutor de tesis. Oh, sí. Él, por ejemplo, nunca me dijo algo así. Nunca. Claro que de haber visto unas barbaridades, yo estoy segura, o sea, de la forma que, y hasta ahora escribo barbaridades a veces, pero antes, cuando yo estaba comenzando, como cualquiera, cuando comienza, escribes terrible, horrible, horrible, o sea, no ha de haber un estudiante de doctorado que en su primer avance, escriba bien. Escriba bonito. No, sinceramente. Y luego uno lee, ¿no? Lo que he escrito eso, y después lee unos años después y dice, ay, sí, es verdad, es todo feo. Lo que escribiste, yo realmente no se entiende. Lo que él sí le dijo a la vez es, lee en voz alta, lee en voz alta lo que estás escribiendo, eso te va a ayudar. No, 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 no recuerdo alguna que haya sido. He ido así de frente, de frente. Ya. Porque ponte, Juan Carlos, he contado la historia de Juan Carlos, mi director, Albert Figueras, él es otra persona que para mí, y hasta ahora conversamos, ayer tuvimos un zoom conmigo y seguimos conversando y me sigue dando consejos y cosas, pero sí que había tenido una cosa machista. La verdad, te estoy sincera, en la universidad. Ya. Ya como profesora. Ahí sí se entiende. Y ya como profesora, fíjate. Y ya como profesora. Ajá. ¿Qué bestia? Sí. Sí, sí, sí. Pero sí hay una, pero sí hay, sí hay un, sí hay un. Claro, sí hay. No, no, pero o sea, yo te he dicho, han sido sutiles, y la verdad, yo no me he centrado en eso. O sea, no he dejado tampoco que me afecte demasiado, porque también es como tú le, como tú le interpretas, ¿no? Porque las mujeres científicas de esas ahora están al poder, siempre, sí. Con cualquier historia, así y todo, pero esas historias te terminan empoderando, ¿no? Sí, 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 sí. Y mira. Usted me dijo que no podía, le voy a demostrar mil veces que yo. Y mira, y esa fue una de las razones también que me hizo buscar otro trabajo fuera de la universidad, porque yo no me sentía del todo valorada. Y no era, yo sentía a veces que era por ser mujer, a veces por ser muy joven, a veces por, en ese sentido yo sí sentí una barrera. Ahí sí te lo encontraste machismo, claro. Y mira, yo cuando volví, bueno, si hablamos de machismo y queremos sacarlo, cuando yo volví, yo volví embarazada. A Ecuador, ya, pero ya graduada. Ya graduada. Yo defendí mi tesis doctoral el 27 de noviembre del año 2015. Y decidimos tener nuestra hija y yo volví embarazada. A abril, yo tenía tres meses de embarazo. Volvimos a finales de abril del año 2016. Pero yo decía, en mi mente, claro, pues si dicen que nos daban tantas becas, escucha, me van a tener así. Para que Dios coja, para que Dios coja. Con la compra de oro, pues. Si tanto se han vendido en esto. Total, llegas y llegas embarazada. Total, llego embarazada. Nadie me quería dar trabajo. Qué bestia, ¿no? Nadie. Ahí está. Este país del buen vivir, nadie. Nadie me encontraste. Entonces, o sea, claro, era difícil ya de por sí. Encontré trabajo. Encima, embarazada. Uy, no, fue un lío. Fue un lío, no, 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 no. No encontré trabajo. Y era el estrés, pues. Era el estrés, encima no teníamos plata. La beca, la beca duraba la beca en España. Acá ya no duraba la beca. Los pocos ahorros que habíamos hecho ya se estaban terminando. Ya mi marido, bueno, gracias a Dios, él ya tuvo su plaza. Me dijo, ya, tranquilízate, ya. Porque él, igual, aunque tenía la plaza fija, no es que le dieron enseguida. Él, creo que su situación se regularizó, más o menos julio, agosto. O sea, imagínate, mayo, junio, julio. Fueron tres meses que nosotros estábamos, pero así ya entrando en desesperación, casi. Qué fuerte. Entonces, ya él consiguió su plaza, ya estuvo tranquilo, ya se arregló su documentación. Y me dijo ya, Mónica, ya, para de... Para de sufrir, para de sufrir, Mónica. Y ya, por favor, céntrate porque la bebé depende de ti. Que no podías tomar fármacos, porque vos ya estabas hablando de la fármacos. Imagínate, entonces ya no había chance, porque claro, si había noches que no dolen. Y a cosas así. Entonces me dijo, no, Mónica, ya, tú concéntrate ahorita en la bebé. Oye, pero bueno, ya, ahora sí cambiando ya la parte de la moni. Oye, los ecuatorianos nos automedicamos, ¿no? Uf, nos vivimos tomando un montón de medicamentos. O sea, no sabemos lo que nos enchufamos. Es que ahí es veras donde entra mucho el sistema. Oye, pero, entonces, ¿a dónde iba mi pregunta? Mi pregunta sería que este tema de la farmacovigilancia no debería ser parte de un modelo educativo que desde a temprana edad, no sé, pues que también le expliques a los niños, las niñas, o sea, de que no puede, pues, tomarse todas las pastillas que tienes ahí en el botiquín de la casa, ¿no? Sí, no, yo creo que realmente el campo de acción para un uso adecuado de medicamentos está no solo dentro de las áreas de salud, sino más bien afuera, como cultura. Culturalmente, ¿qué pasa? Porque, imagínate, si vamos a una farmacia y tú puedes comprar lo que tú quieras, ¿cómo hablamos socioracional? Difícil, difícil, claro. Entonces, la cosa es culturalmente cambiar y también que nuestro sistema permita también que entendamos. Exactamente. Deme dos, velafaxina, deme dos, así. Vas a comprar de todo así. Vas a comprar de todo, o sea, desde antipsicóticos. Bueno, esos son, digamos, como... Son otra cosa. Esos, digamos, son limitados, ya. El líquido que es para el estómago. Sí, sí, sí. Pero si puedes comprar, pues, antidepresivos. Claro, sin miedo. Si puedes comprar analgésicos potentes. Sí puedes. Antibióticos sin miedo, claro. Antibióticos. Bueno, ahora, en teoría, está la restricción en la receta, pero... Ya, en teoría, pero si nos paramos a pedir cualquier cosa, yo creo que nos la venden, pero... Exacto. Entonces, yo digo, el sistema realmente debería de cambiar. Y por allá iba, era que hay mucha gente que dice, pero es que con más farmacias tenemos más acceso a medicamentos. No, señores. La realidad de un acceso real a medicamentos es que tengamos, primero, buenos medicamentos en todas sus características, pero según tú también, que sabemos a qué cosas se puede acceder y a qué cosas no tienes. Claro. Tienes que poner un límite, como es en la autopista, tú tienes un límite hasta donde puedes llegar en velocidad. Si te pasas, tienes la multa. Algo así debería ser con medicamentos, pero hay gente que entiende que cuando tú comienzas a limitar es porque les limita sus derechos. Y aquí en medicamentos, realmente tenemos... No son derechos, bueno... Es un derecho a la salud. La salud, sí. Pero como parte de ese concepto de salud, también está reglamentar qué cosas puedes hacer. ¿Y a qué cosas tienes que ir a un año profesional? Hablábamos también con la Ana María, ¿no? Que estábamos diciendo ahí. Ana María Gómez, que ya estuvo con nosotros en el cárculo. Y decíamos, sí, en este país la salud es un derecho, pero no es un derecho. Solo queda en el discurso, ¿no? Queda en el discurso. Y claro, ya podemos ir. En el discurso bonito, las palabras bonitas. El discurso de tarima, sobre todo ahora que estamos en época de campaña. Oye, pero oye, entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque, verás, hemos pasado una pandemia. Yo creo que, o sea, pues pueden venir algunas otras, todo. Y estamos hablando también de estos indicadores súper fuertes de que los ecuatorianos nos automedicamos, que tiene que ser un tema cultural. Bueno, hasta que cambie la cultura, hasta que cambie el sistema. ¿A dónde nos vamos? Porque más rápido vamos a terminar nosotros mismos con nosotros. Va a aparecer aquí la superbacteria, que no se muere con ningún antibiótico. Eso. Esa es la próxima pandemia. De hecho, las superbacterias. No, no. Las que no se mueren con nada, salvo que les cocines. Y mira, hay otro tema que aprovecho para mencionarlo, y es, ¿cómo botamos los medicamentos en las casas? Esa es otra área, verás. No hay una forma. ¿Se botan medicamentos? Es que verás, les cuento la historia. A ver, a ver. Nosotros hicimos un proyecto como cuando... Me encanta la docencia. Yo voy a volver a la docencia, pero aunque mi hijita esté un poquito más grande. Pero un proyecto con mis estudiantes fue verificar en los botiquines de todos los estudiantes de medicina qué medicamentos tiene caducados, caducados. Caducados. Sacamos un montón. Y dentro de esos, un montón de antibióticos, un montón de medicamentos de estos para enfermedades crónicas, como antidiabéticos, antihipertensivos. Y ahí también preguntamos, ¿cómo vota la gente los medicamentos? ¿Cómo votas vos los medicamentos caducados? Es que yo no voto los medicamentos. Es que ahí está. Pues uno trata de no votar, pero ¿a dónde vas? Claro, eso no debe ser. Claro, lo sigo acumulando y claro, ya no los consumo porque están ahí. Porque yo entiendo que no hay un tacho especial para votar medicamentos. Bueno, sí hay. Sí, debería haber o sí hay. Aquí en Quito hay. Ya. Porque no me preguntes muy bien de la legislación, pero esto ha sido encargado a los municipios. Entonces el municipio de Quito, Salud Ambiental de Quito, hizo los contenedores. Entonces, si te vas por el súper de la 12 de octubre. Ya, sí, por ahí. Ahí hay el contenedor. Y el contenedor dice pilas, dice lacas, medicamentos caducados y otra cosa más que no me acuerdo. Se lo ve cuando pasemos, ¿verdad? Ahorita. Y entonces ahí tú puedes votar tus medicamentos caducados. Y eso. Pero eso. ¿Quién se lleva? ¿Qué hace? Eso hace Salud Ambiental de Quito. ¿Y los queman? Se encarga de la... No sé cómo hagan la disposición final. Porque técnicamente eso se llama la disposición final. Y hay medicamentos que se pueden enterrar. Hay medicamentos que se pueden incinerar. Pero no sé realmente cómo es el proceso después. Entonces este es un proyecto que hace el municipio de Quito con el MAP y no sé quién más. Pero solo hay en Quito. ¿Qué pasa en los otros lugares? Y eso te contaba que cuando les preguntábamos a nuestros estudiantes de medicina, imagínate. Decían, votamos por el inodoro. Unos. Contaminación de agua. Otros decían, yo les abro y les pongo en la tierra y les pongo las vitaminas para que las plantitas crezcan más fuertes. ¿En serio? Con la pronaxia. La pronaxia, las plantitas. Pero bueno, unito nomás puso dos, pero no para desecho. Hay otros que decían, les golpeo y les voto por el inodoro también. Entonces, nosotros, entonces, si tú tienes en tu caso un medicamento, o sea, si tienes en tu caso un botiquín primero, de vez en cuando hay que revisar para ver si algo se te pasó. Y en nuestro contexto nos venden las pastillas cortadas, verás, que no puedes ver la fecha de que se caducó. Claro, a veces vas bien. No, es que... Mira, mira, ahí está el contenedor, ¿le vas? Ah, el que dice Quito. No, ese que dice Quito, ahí ni se ve. Entonces, es de electrodomésticos, placas y medicinas caducadas. Son cuatro cosas que cogemos. Y, choritos, ¿dónde hay? Solo hay aquí en... Mira, yo he visto, yo he visto en algunos supermaxis. En este, porque son, hay algunos contenedores que son móviles que van viajando y otros contenedores que son estables. Este de la 12 de octubre, del supermax de la 12 de octubre, es uno de ellos. Hay otro en el supermaxis cerca de la central, hay otro que es fijo. En la Gásca, ¿no? En la Gásca. En la Gásca, ¿no? Y de ahí no conozco otro que sea fijo. Pero, imagínate, ese, ese, y yo creo que, si hablamos de, de todo el, porque la cosa de los medicamentos es una cosa súper integral. Y a mí me gusta verlo así, desde que se produce, qué información hay, evaluamos la información para usar un medicamento, luego lo usas, uso correcto. Pero luego también cuando desechas, porque es parte del ciclo. Claro. Saber cómo lo desechas. Saber qué has. Los desechos siempre, siempre es un ciclo, exactamente. Exacto. Entonces, y fue súper interesante hacer esta concientización con mis estudiantes. De hecho, hicimos una campaña en toda la universidad. Sacamos un paper acerca de ese trabajo con uno de mis estudiantes. Estuvo súper pilas para poderlo hacer, porque, claro, en mí también tengo eso de ser mentor, pero a veces es difícil hacerlo. Y por lo que hemos escuchado aprendiste de uno bueno. Exacto, entonces, por ejemplo, con Martín Calderón, nosotros pudimos publicar esto en una revista argentina, y bueno, queremos seguir haciendo más proyectos. Pero bueno, esto es una cosa intersectorial, esto de la eliminación de medicamentos. Oye, qué gran entrevista con la monitera, pues. ¿Te parece? O sea, yo ya de hoy en adelante, ya no me voy a, primero, voy a ver cómo desecho los medicamentos que tengo guardados en la casa, y voy a buscar. Es el deber. Es el deber, ver cómo estamos en nuestros botiquines. Exactamente. Y ver qué cosas ya realmente no deberías tener ahí. Y no debemos, y no debemos tomarnos las pastillas como chicles. Oye, ¿y qué pasó con la misión? Ya no te fuiste de misión nunca. Ya está en su misión, misión permanente. Mi misión se volvió permanente y científica, así que ahora evangelizas el hecho de que la gente consuma bien los medicamentos, no se automedique y los deseche bien. Y sabes que sí, realmente es una cuestión como un compromiso de vida que tengo en este tema, y me encanta haberle dado la vuelta así, porque casi nadie habla de medicamentos, y eso es lo que yo me puse a reflexionar cuando yo era estudiante. Casi nadie habla de un uso adecuado de medicamentos, y hasta ahora lo sigo, es como el mantra que tengo, hablar de un uso adecuado de medicamentos en diferentes avistas, ¿no? Bueno, contigo hicimos unas campañas chiquitas para motivar a que la gente se vacune en el país. Y una de las cosas que yo digo es que, por ejemplo, ahora los índices altos de lo que la gente ya no va a los centros de vacunación, es porque ha faltado promoción, para que la gente sepa qué son las vacunas, para qué sirven, que no le va a salir un tercer ojo por aplicarse una dosis de refuerzo, ¿no? Y básicamente eso igual llega a la parte educativa, ¿no? Y más que nada, yo creo que hay que escuchar lo que la gente piensa, porque el hecho de querer borrarlo o minimizarlo es algo que está mal, es algo que comunicacionalmente es una barrera, al rato que lo minimizas, pero hay que escuchar, tratar de entender, y claro, dar un poco de argumentos, porque esa es la idea. Es que tienes que identificar quién es la audiencia para saber cómo vas a responder a esa audiencia, a esas preguntas. Ay, Moni, qué genial. Oye, te voy a dar cinco palabras. Cinco palabras, exacto. Cinco palabras. A ver, ¿eh? Tú respondes con cinco palabras. ¿Cómo, respondo con cinco palabras? Ella te dice una y tú respondes con otra. Ah, ya, a ver, dale. O sea, ¿qué es lo que te evoca? ¿Una palabra y vos cómo? A ver, Juan Carlos Maldonado. Agradecimiento. Oh, farmacología. Mi vida. ¿Las misiones? Ay, la espiritualidad. Ah, Barcelona. Añoranza. El último viaje. ¿El último viaje? ¿A dónde? ¿A dónde te fuiste? Ah, experiencia. Experiencia. Muy bien, ¿eh? Una top. ¿Y cuál fue el último viaje? Mi último viaje fue para recibir la Secretaría General de la Sociedad. Estuve en Verona. Ah, estuve en Verona. Estuve en Verona, en Italia. En la tierra de Roma y Julieta. En la tierra de Roma y Julieta. 55. Felicidades. Y iré y fui a Suecia porque trabajo para los suecos. Ah, es verdad. Que cuando yo estuve en Uppsala me hablaba de Uppsala. Estuve una semana en Suecia trabajando. Porque trabajo remotamente desde mi casa. Claro. Para los suecos un rato a darme vueltita de popularidad. Así como guau. La magia de la virtualidad. Gracias. Gracias, Moni, por acompañarnos en este carpool científico de ciencia. Esto démosle a la Moni porque sin ciencia no hay futuro. Exacto. Exacto. De ciencia en la vida cotidiana. Así es. Así es. Así es. Es un selfie, ¿no? No es un selfie. Así, sí, sí. Pero, bueno, muchas gracias por seguirnos en este programa y nos vemos en la próxima edición. Adiós. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.